muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos por fin llegó el momento por fin ha pasado en Dogan Battle y por fin lo tenemos lo que sería LR Buu por fin en este caso tenemos un LR Buu bastante curioso porque la celebración de Dragonborn Legends está relacionado con Majin Buu Saga y casualmente en este caso yo lo dije pues en vídeo que la parte 2 pues bueno no tenía por qué estar relacionado con Torneo del Poder la que tenemos de Kale Berserker ya que pasó con Videl que teníamos a Tapión y Minotia LLR y mirar por donde en este caso pues tenemos celebración relacionada con el tema de Majin Buu Saga lo que sería parte 2 vamos a ver un poquito aquí el análisis lo que sería en este caso de LLR vale vamos a ordenar esto un poquito por aquí ahí está la animación ahora la veremos a continuación lo que sería la pues info del LLR tenemos Majin Buu Saga con Heveling Events doble líder de categoría con Ki más 4 y vida ataque defensa 150% vale luego el superataque incremento de ataque defensa durante un turno causa colosal damage al enemigo y Greyle Aware Defense incremento de ataque defensa durante un turno el ultra superataque causa daño mega colosal a todos los enemigos con media oportunidad de a todos ellos bastante roto el ultra superataque vale la pasiva intro tiene una intro el cual gana esquema 5 y ataque defensa 120% durante cuatro turnos de la primera vez que aparece y ataque defensa 120% al inicio del turno gana adicionalmente otro extra de 30% cuando atacamos si la vida es un 60% superior y gana adicionalmente ataque defensa 30% cuando atacamos si la vida es un 90% superior o sea tiene una pasiva increíblemente alta en cuanto a ataque defensa la verdad gran oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques madre mía guardia activa contra todos los ataques cuando hay en este caso mayón boussaga fuel fighter enemigo y alta en este caso por oportunidades a un superataque o sea un ataque final que tiene alta oportunidad de convertirse en un superataque en el turno que está activa la guardia temporalmente gana adicionalmente 100% de ataque para este personaje en el siguiente turno después que recibimos después de recibir un ataque evidentemente y gana adicionalmente que más uno está máximo de 7 y defensa 20% por cada ataque recibimos está máximo de 140% el personaje está roto gente la verdad la pasiva está muy rota así que se puede usar a partir de que han pasado cinco más turnos en la batalla y cuando la vida un 60% inferior vale incremento masivo de ataque temporalmente causa ultimate damage recuperamos 40% de vida desactiva lo que es la acción del enemigo en el turno que activa las 10 kills bastante rota sinceramente lins brutal verdad metamorfosis magic bueno para mezclar con para combinar con personajes de mayón boussaga no el tema sobre todo en debut mayón boussaga artificial life force core enemies heavy event magic power global caos transformación bush por word assortium explosión de rabia y estadística al 100% pues altillas vale personaje bastante bueno vamos a ver lo que sería por aquí lo que es la animación vamos a ver por aquí un poquito todo y demás vale bajarse un poquito vamos a poner la música me voy a callar vale y vamos a ver todo vale en la mesa no 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 ni no 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 y es ¡Gracias! 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 Suprem damas y media oportunidad de stunar al enemigo 5 más 2 y 159% De estadísticas, cambia a feras CTR al rainbow, adicionalmente 90% de ataque defensa por cada Orbe rainbow obtenido Y alta oportunidad de tener la guardia activa contra Todos los ataques con 3 o más Orbe rainbow Personajasso con esa, sinceramente Gente, personajasso con esa Luego el siguiente, el Goku Super Saiyan, Suprem damas Bueno, 80% para 3 tripos Suprem damas, incremento de ataque defensa Durante 6 turnos Ojito, eh 120% de ataque defensa y para Los 3 tipos, de aquí más 2 30% de ataque defensa Media oportunidad de razón crítico Y un 50% de ataque cuando hacemos super ataque Cuando hay un aliado tipo tech Media oportunidad de BDT enemies incluidos super ataques Y un 50% Cuando hacemos super ataque cuando hay un aliado tipo AGL No me termina convencer esto, eh Tipo tech y AGL no me termina convencer Pero bueno, y ahora el de Eloy Gohan en lesa 90% para 2 tipos Suprem damas y alta oportunidad de unir al enemigo Ki más 3 y defensa 158% de ataque Adicionalmente ataque a defensa 50% cuando cometimos 2 o más enemigos Y alta oportunidad de lanzar un super ataque adicional cuando cometimos 3 o más enemigos Vale Adicionalmente ataque a defensa O sea, ataque 10% hasta el máximo de 50% Y defensa un 20% hasta el máximo de 100% Porque el ataque es super realizado No estaba mal, aunque me gusta más el del Goku Kaioken Lo veo muy roto, eh Pero bueno Más cositas Tenemos explosion chain battle contra goten super saiyan ¿Vale? Parte 2 relacionadísima con majin bussaga Tenemos por aquí el titulillo de De lo que serían los 3000 días ¿Vale? Luego Más cosillas Pues son orbes para el Goku de los 1000 días Orbes exclusivas ¿Vale? Más cosillas interesantes Tenemos ese nuevo super memory del evento historia nuevo Que en este caso es cuando La vida es un 59% En este caso inferior Pues el guerrero que han crecido la tierra Tiene en este caso Ki más 2 para todo el aliado durante 2 turnos ¿Vale? Así que bueno Sería ese super memory Luego este otro super memory Que está bastante chulo sinceramente Y está relacionado con el recomendado ¿No? La animación de 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 bueno De Goku y Grilling de pequeños Que en este caso sería Ataque defensas más 3000 Y Un crítico de un 3% Durante 3000 turnos ¿Vale? Ok Está bastante bien Y luego pues tenéis por aquí las misiones ¿Vale? Las misiones nuevas Del tema de torneo Las misiones nuevas pues En este caso de la parte 2 Y misiones nuevas en este caso pues De cositas que van a meter por aquí ¿No? Relacionadas con Pues bueno Con esta parte 2 Un poco más Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis algún tipo de duda Podéis dejaros por comentario Decid lo que pensáis De este nuevo LR De las unidades Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós